Y ante el riesgo de pérdida de semestre, agosto-diciembre de 2017, representantes estudiantes ante el Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo llamaron a los profesores, empleados y alumnos a reanudar sus actividades para no terminar de afectar a alrededor de 55 mil estudiantes. Además expresaron su preocupación por la falta de pago a los trabajadores universitarios, lo cual calificaron de acoso en contra de la educación pública en México. El recorte presupuestal a la Casa de Hidalgo representa el acoso que existe en el país en contra de la universidad pública, incapaz de cumplir la capacidad de los derechos laborales de profesores y empleados, así como poder cumplir con el rol social que históricamente ha desempeñado en la formación académica de nuevas generaciones.